con el Ministro de Justicia y Gobierno de la provincia, Agustín Perazzi. Ministro, antes que nada, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, un gusto hablar con usted y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Ministro, recién hacíamos referencia de una situación que está repercutiendo en todo el país y en Jujuy también, porque en las últimas semanas se pudo llevar operativos para que por lo menos cuatro intentos de tierras no se realicen en la capital jujeña y en la provincia en general. Sí, indudablemente que hay una tendencia a ocupación de tierras, muchas de ellas, más allá de que hay gente que tiene una necesidad de un espacio, de una vivienda, están también los que fogonean estos sectores políticos o punteros políticos que lo hacen. Se ha pasado en Buenos Aires, que ha sido lo más notorio por la cantidad. Y acá se ha hecho varios intentos. Bueno, la idea acá, eso es un delito y se va a trabajar para impedirlo. Y el día que la policía no lo pueda definir solo, tendrá que actuar la justicia aplicando la ley, ¿no? Ahora, ministro, recién hacía referencia, ¿no?, de algunos intentos, tanto en capital como en el interior de la provincia. Y estamos hablando de terrenos privados, como así también en terrenos del Estado. Sí, 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 terrenos privados y terrenos del Estado. Por ahí hay confusión a veces, pero que después, como pasó en la zona de Alto Comedero, digamos, hacia el lado del Ceibal, de los Alizos, donde había tierras públicas y tierras privadas. Por supuesto, la policía, el Ministerio de Seguridad está actuando en esto y en esto trabajando en conjunto con la Secretaría de Tierra y Vivienda, donde está trabajando en eso, ¿no? Se está tratando de dar respuesta, pero bueno, esta no es la respuesta adecuada, que la gente vaya y tome tierras produciendo, usurpando y cometiendo un delito. Ahora, ministro, hacíamos referencia recién a cuatro intentos de toma de terrenos en las últimas semanas. ¿Hay preocupación porque esto se incremente con el correr del tiempo? Sí, 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 es una preocupación que se tiene porque, al principio te decía, como hay gente que puede necesitar, hay quienes aprovechan las circunstancias y le suman a esto, impulsan esto, sectores sociales o políticos que tienen intereses, ¿no? Ministro, lo cambio de tema un ratito más allá de la importancia de esto, porque también ayer se conocían, ¿no?, algunas flexibilizaciones que se están dando en la provincia de Jujuy en el marco de esta cuarentena. ¿Cómo se está trabajando? Y en este caso, ¿se apela principalmente también a lo que es la responsabilidad social? Bueno, es que tarde o temprano esto va a terminar en la responsabilidad social. Lo más importante de la cuarentena era ganar el tiempo para que el servicio de salud no explote y se pueda brindar la mejor asistencia a aquellos que se sabía que iba a haber contagios y que iban a ser en mucha magnitud. Entonces, ha permitido el crecimiento del sistema de salud en cantidad de camas, respiradores, equipamiento personal, como para poder dar respuesta. Así que, tarde o temprano debía ir abriéndose, autorizándose actividades, sobre todo empezando por las actividades que no significan aglomeración de gente, multitudes, como puede ser partidos, espectadores en partidos, los boliches, que son los lugares donde es imposible mantener distanciamiento social. O sea, que aquello donde se puede hacer y mantener el distanciamiento social, organizándose y con responsabilidad, poco a poco, porque la vida sigue, continúa y la gente necesita tener las actividades, el comerciante, el que tiene necesidad de ir a un comercio, el profesional, digamos, todas las actividades de la vida diaria. Así que, esto que salió del COE, son cosas que se van haciendo. También hemos visto que en el tema deporte también se han habilitado algunas modalidades, como este fútbol sin cometer gol, que ha implementado la Secretaría de Deporte. Son cosas que van buscando que la gente pueda retomar las actividades y a su vez realizar los mayores controles posibles. Pero la responsabilidad de la gente es totalmente necesaria, imprescindible. Ministro, recién hacía referencia a esto, ¿no? De buscar lugares donde se pueda mantener el distanciamiento social. Las escuelas, los colegios, ¿siguen estudio entonces todavía? No, si eso todavía está en estudio. Si vos me preguntas mi opinión, yo creo que este año está, en ese sentido, está perdido. No lo he estado charlando con la Ministra de Educación, pero creo que es muy difícil reanudar este año. Pero yo creo que el año pasado, el año que viene, con los protocolos necesarios, hay que volver. La educación es lo más importante que debemos tener en la sociedad y en nuestra organización. Es la educación, es básico para el crecimiento y desarrollo de las personas. Así que el año que viene, espero que esto se pueda ver encaminado y aún, si pasa, si se mantiene, como seguramente se va a mantener el peligro de los contagios y este virus que todavía hasta que no haya una vacuna va a ser muy difícil de erradicar, se puedan hacer, digamos, las clases y fundamentalmente presenciales. Por último, Ministro, y hablando de la responsabilidad social, ¿cabe la posibilidad o está en estudio de flexibilizar también las salidas por DNI o esto se va a mantener en el tiempo? No, por ahora se piensa que debe ser que vos calculás que al mantener la vigencia del número paro impar está generando una presencia, una disminución en la circulación de un 10 a un 25% de circulación en la provincia. Entonces, está haciendo que un gran porcentaje de gente esté en su momento, en su hogar, en su casa y no esté circulando, ¿no? Ministro, como siempre, muchísimas gracias por el contacto. No, muchas gracias a ustedes.